Sociedad Rural Argentina presenta Lechevere, con él estaremos conversando sobre varios temas como ser la ley de semillas, también estaremos conversando sobre la situación de la lechería y esto de que ha subido el precio de la leche en polvo a nivel mundial pero esto no se traduce en el precio que se le paga a los productores y por último estaremos hablando de algo que sucedió esta semana aquí en Buenos Aires muy importante que es el foro de inversiones en donde se hicieron presentes muchísimos empresarios y CEOs de diferentes países también estuvimos en el lanzamiento de Expo Agro 2017 ya tenemos fecha, será del 7 al 10 de marzo allí en San Nicolás tenemos comentándoles todas las novedades de esta nueva edición de Expo Agro y estuvimos en Jesús María, en la Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio allí estuvimos con el Ministro de Agroindustria, Ricardo Burgayle que estuvo conversando con los productores de la provincia de Córdoba y por supuesto y como ya es habitual estaremos conversando con Jorgito Pandín y en este caso del mercado de pick-ups así comienza Hombres de Campo Por la abundancia de sus recursos naturales la Argentina mantiene su vocación agropecuaria cuando al campo le va bien, le va bien al país Bien, aquí estamos con Luis Miguel Echeverre, Presidente de Sociedad Rural Argentina ¿Cómo estás Luis Miguel? ¿Qué tal Leonora? Muy bien, muy bien Bueno, vamos a hablar de varios temas comenzando por la Ley de Semillas en donde la Sociedad Rural presentó su propuesta Sí, bueno, como sabés se reunió el CONACE ahí ya el gobierno dio un lineamiento del proyecto de ley que va a enviar al Congreso en su momento entendemos que en estos días y les pidió a las entidades que formamos parte del CONACE que hiciéramos nuestros comentarios o propuestas por escrito a la sociedad rural, bueno, simplemente puso en un papel la postura que venimos sosteniendo ya desde siempre que se empezó a hablar esto que hace muchos años y que es que, por supuesto, reconocemos todo lo que es la generación de tecnología obviamente que la tecnología hay que pagarla Claro Otra propuesta es que toda la tecnología el evento y el germoplasma se pague al momento de que el productor compra la bolsa de semillas el 100% y después que tenga uso propio gratuito como hoy está previsto en la ley por todas las veces que quiera por la superficie que compró la primer cantidad de semillas O sea, que el límite esté en las hectáreas en la superficie y no en la cantidad de usos No, no, entonces la cantidad de usos, todo gratuito entonces si compró por 100 hectáreas puede sembrar todas las veces que quiera 100 hectáreas pero si excede de 100 hectáreas si quiere sembrar 200 el segundo año 100 van a ser con uso propio gratuito y las otras 100 uso propio oneroso Pagando el canon al que haya desarrollado la semilla Esa es la postura que tenemos que ser de orden público que tiene que estar fondeado El INASE El INASE El INASE tiene que estar fondeado tiene que tener el poder de policía posibilidad de entrar a los campos poder inspeccionar todo lo que quiera y que se castigue aquel que viole la ley haciendo bolsa blanca o sea, destinando para semillas lo que sí puede vender como grano o como alimento para los animales Claro, perfecto Y con respecto al resto de las entidades hay muchas similitudes, ¿no? Sí hay similitudes por eso te digo, no hay tantas diferencias Bueno, esperamos que la ley salga es una herramienta muy necesaria y tiene que ser algo que contenga los intereses de todos para poder ser una herramienta que ayuda a expresar nuestro potencial que es muchísimo Esta ley es del 1970 y... Sí, quedó desactualizada 70 y pico, 40 y pico de años Sí, es riquísima Ahora, ¿qué opinan la gente de la industria? Bueno, ellos están un poco quejosos pero quieren, el otro día nos vinieron a buscar para poder hablar Hablamos con todas las partes no hay ningún problema pero ahora, yendo a esta ley del Congreso hay que ir a hablar con nuestros representantes que son los congresistas los diputados en este caso hablar con la gente que ya hemos estado el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería con los diferentes bloques y expresar, entendemos, los pros y los contras de tomar por uno u otro camino Lo que sí es necesario es que haya una ley Sí, también Y cuanto antes salga mejor ahora estamos a días de empezar la siembra de soja y la... bueno, el maíz ya está caminando o sea que es clave que se haga esta ley para ya dar vuelta a la página y ponernos a pensar en otras cosas Partiendo siempre de una muy buena base que es que volvemos a tener un congreso en donde se puede dialogar No solamente dialogar sino que hay debate que hay intercambio que dejó de ser una escribanía como con el gobierno anterior que no se podía tocar una coma Así que nada, ahí entendemos que nuestros argumentos son buenos pero no estamos cerrados a escuchar argumentos mejores Bueno, pasemos al siguiente tema que es lechería La leche en polvo subió a nivel mundial pero sin embargo eso no se ve reflejado en los productores Sí, sí, qué increíble, ¿no? Qué justicia No, sin duda porque lo digo medio consorna o irónicamente porque realmente es lo que estamos criticando fuertemente Acá hay eslabones de la cadena que están mal acostumbrados a quedarse con la plata o de los tamberos o de los consumidores Entonces, en este caso volvieron a quedar en evidencia Hasta ahora nos venían diciendo la industria que no nos podían pagar más el litro de leche porque se había desplomado el precio internacional de la leche en polvo Ahora subió un 40% el precio internacional de la leche en polvo y un 5% la leche del productor Dejen de quedarse con nuestra plata Dejen de quedarse con nuestra plata ¿Cuánto se le está pagando en Tranquera? 4 pesos 20 Sobre 4, 4.20 Y subió de 2.000 a 2.800 la leche en polvo y sabemos que hay negocios de industria Argentina a Brasil hasta 3.500 dólares la tonelada O sea, de sobra lo pueden pagar Y ahora un argumento que volvieron a sacar No, pero también hay que tener en cuenta el mercado interno Bueno, el mercado interno lo venden a precios altísimos a los consumidores y no solamente la leche sino que también Esa es otra parte de la cadena que también tenemos que mirar Todos los productos Bueno, estamos preparando una denuncia a defensa del consumidor justamente por esto porque no se puede tener digamos una actividad sustentable o sostenible en el tiempo si hay eslabones de la cadena que no son transparentes o que digamos se malacostumbraron con el gobierno anterior a decidir la suerte de tanto de productores como consumidores entre cuatro paredes ¿Esa denuncia es a la industria o es una denuncia a los supermercados? En este caso la industria y también y también vamos a seguir porque en definitiva también el caso de los supermercados vemos ahora promociones que dicen retortaremos los precios a mayo ¿Quién te crees que paga eso? ¿O lo vamos a pagar los tamberos o los consumidores? Y si pueden bajar un 30 o un 40% ¿A quién le estaban robando antes? Entonces esas distorsiones son las que se tienen que terminar y que le llegue el precio por encima del costo de producción al productor y que los productos que salen del litro de leche que nosotros vendemos que no es solamente un litro de Sajet sino que hay queso manteca, crema yogur, etc. que también lleguen a valores de acuerdo al poder adquisitivo del consumidor local Bien Bueno una muy buena noticia fue lo que pasó la semana pasada este foro de inversiones que se llevó a cabo aquí en Buenos Aires tres días con visitas impresionantes ¿Estuviste allí? Estuve sí, sí, estuve tuve la oportunidad de ver buena parte de los paneles realmente entusiasmaba ver el entusiasmo que traen desde afuera los líderes de las más grandes empresas de todo tipo que hay en el mundo ¿no? ¿Cómo nos vienen a decir que ahora es el momento de la Argentina nos vienen a decir que van a invertir en nuestro país que van a generar empleo bueno, eso digamos es lo necesario yo creo que siempre destacamos lo mismo que por sobre todas las cosas creo que lo que hay que destacar es la continuidad institucional de la democracia argentina entonces en más de 30 años de democracia ininterrumpida podemos ver qué funciona y qué no funciona bueno ahora lo que están digamos vaticinando estos líderes son inversiones que generen empleo formal ya vivimos épocas de inversiones especulativas esas no sirven que vengan acá a la bicicleta financiera no sirve bueno escuchamos eso nos parece buenísimo el campo de alguna manera dio el puntapié inicial totalmente el primer paso este año la inversión va a ser de 58 mil millones de dólares confiamos desde el primer momento a partir de que el gobierno cumplió con su promesa electoral y que nosotros como veníamos diciendo mantuvimos digamos la coherencia que dijimos ¿qué decíamos con el gobierno anterior? quítenos el pie de encima que el campo va a demostrar que está para dar mucho más y así es es lo que está sucediendo así que el mayor entusiasmo lo veías celebramos que haya ahora líderes a nivel mundial y empresas que sigan invirtiendo en nuestro país y fuera del aire me decías que muchas veces veías que por ahí estos líderes de afuera entusiasmaban a los propios de adentro justamente claro lo mismo decían pero a ver ¿qué están esperando? también súmense a esto como diciendo estamos viendo algo que a lo mejor algunos todavía en la Argentina no ven o están esperando uno a veces está tan inmerso en la problemática del día a día en el país justamente que nos tapa tapados por la coyuntura algunos pero bueno no es el caso del campo bueno ojalá todo ese entusiasmo que vemos de afuera primero se materialice como estamos viendo en los diarios que ya hay anuncios de importantísimas inversiones y que contagien también a los que estén escépticos fronteras adentro porque es muy importante que se genere empleo y arraigo en toda la Argentina ¿dónde viste que estaba el mayor interés aparte de bueno en el agro en las energías renovables en la agroindustria bueno energías renovables infraestructura la parte de infraestructura construcción bueno alimentos por supuesto está en la parte de la agroindustria en absolutamente todo todo lo que es minería minería sustentable o sea todas las actividades que son importantísimas que también puedan desarrollarse en nuestro país ahora que hablabas de infraestructura recordaba estuviste en una exposición de transporte y te escuché hablar de un dato de la cantidad de camiones que se movilizan para llevar la cosecha bueno este año 5 millones de viajes de camiones 5 millones de viajes de camiones y el año que viene si los pronósticos se pueden cumplir con todas las cosechas que hay pronósticos que vamos a tener vamos a estar con entre 600 mil y un millón de viajes de camiones más claro entonces son por lo menos 600 mil personas que se van a tener que sentar manejar un camión eso es consumo de combustible de noches de hotel de gastronomía todo lo que trae aparejado combustible lubricante los neumáticos los mecánicos talleres entonces todo eso mueve la economía y solamente en lo que es la cosecha ahí nos contamos los animales todos los productos que salen después de las fábricas o sea que todo eso hace que bueno que hoy ya podemos ver un cambio en las economías de miles de pueblos que están movilizándose a partir del cambio que ha habido en el campo arrancó finalmente la cosa sin duda muchísimas gracias un placer tenerte aquí estaba Luis Miguel Echeverri presidente de Sociedad Rueda Argentina Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo porque podés financiar insumos bienes servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra rural Banco Galicia siempre junto al campo nuevo Citroën C3 Arcross salí a la aventura Citroën Girasoles Advanta 40 años de evolución genética le brindan el porfolio más completo y de mayor adaptación en el país consulte a su distribuidor Advanta llámenos al 0800 888 9888 Automóvil Club Argentino siempre es mejor ser socio La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE Como comentábamos al comienzo del programa estuvimos en el lanzamiento de Expo Agro 2017 se realizó en la Casa de Gobierno de La Plata en la Casa de Gobierno Bonaerense este lanzamiento bueno algunas novedades es la edición número 11 se llevará a cabo del 7 al 10 de marzo en San Nicolás ruta 9 kilómetros 225 como ya es habitual y uno de los anuncios fue que se realizará allí en este mismo establecimiento durante los próximos 15 años quieren establecer este lugar como punto para los agronegocios allí estuvo Martín Melo estuvo conversando con Rodrigo Ramírez el exgerente general de Expo Agro y también con Ismael el perdón pasaglia intendente de San Nicolás Rodrigo Ramírez ya estábamos con un nivel de ansiedad importante porque queríamos comunicarle a todo el mundo que este año Expo Agro se va a realizar en el kilómetro 225 de la ruta 9 la ruta nacional número 9 en San Nicolás de los Arroyos provincia de Buenos Aires y en conjunto con el municipio hemos trabajado arduamente para llegar a tener la posibilidad de comentarles que vamos a estar en el mismo predio durante 15 años esto es muy bueno para nosotros porque nos permite de alguna manera poder hacer inversiones más de largo plazo nosotros queremos focalizar la feria en los agronegocios queremos que sea el lugar y el momento adecuado para que se produzca este Big Bang de los agronegocios y eso va a ser Expo Agro y ya tiene lugar definitivo del 7 al 10 de marzo del año próximo es del 7 al 10 de marzo precisamente día de semana de martes a viernes porque como decía antes lo que queremos es posicionar la feria como la feria de los agronegocios y además en un muy buen momento del sector agropecuario como ustedes ya lo han vivido este año sin lugar a duda yo creo que se alinean todos los planetas se van dando todas las condiciones pero lo importante a destacar es que se han dado las condiciones y el sector ha respondido de la mejor manera posible se cambiaron las condiciones macroeconómicas las regulaciones que tenía todo el sector e inmediatamente se vio la respuesta y nosotros tenemos la expectativa de que este año va a ser un año también mejor no sé si me veo mejor que el año pasado en lo que ocurrió en Expo Agro Rodrigo el desembarco de ustedes en San Nicolás con esta idea de tener un predio fijo por varios años significa el resultado de un trabajo de lo que es la interacción público-privada es la gran noticia digamos que no debiera ser la noticia pero lo es porque nosotros hemos logrado demostrar algo que todo el mundo habla que es la articulación público-privada y acá se ha concretado la verdad es que estamos muy contentos nosotros también porque la visión estratégica del intendente Pasaglia para poder entrar en este tipo de cosas que no es lo normal no es lo común acá sin embargo afuera en las ferias que se hacen afuera es lo que ocurre nos parece maravilloso entonces hemos tenido toda la disposición ellos han tenido toda la disposición y cuando ambas partes están de acuerdo en que hay que llevar algo adelante sucede la última que el lanzamiento se realice en la sede del gobierno de la provincia de Buenos Aires ¿qué significado tiene para ustedes? y un significado enorme porque piensa que hemos decidido quedarnos durante 15 años en la provincia de Buenos Aires ha sido un lujo para nosotros contar con la gobernadora a pesar de toda su agenda contar con la gobernadora acá para nosotros es muy importante y es un reflejo también como ella dio las cifras es la mitad más uno del sector agrícola en Argentina con lo cual estamos muy contentos de que así ocurra digamos ¿qué significado tiene para San Nicolás recibir el año próximo la Expo Agro? mire los nicoleños estamos muy contentos porque después de mucho trabajo finalmente la Expo Agro se hace en nuestra ciudad el municipio hace una gran inversión un gran esfuerzo económico para que se concretara este predio ferial que es el más grande de la Argentina donde también aparte del predio ferial hay un autódromo hay aeródromo y sin lugar a duda nosotros acompañamos para que esta feria siga siendo la más importante de Latinoamérica ¿es una mirada a largo plazo? es un convenio que nosotros firmamos con el directorio de Expo Agro a quien agradecemos la confianza que ha depositado en el municipio de San Nicolás es por 12 años ¿y la inversión a cuánto llega? no, supera los 200 millones de pesos la idea es tener Expo Agro y también realizar otro tipo de actividades bueno aparte del Expo Agro de acuerdo a lo que hemos hablado con el directorio de Expo Agro también se van a realizar otras ferias de trascendencia nacional durante el año calculamos que se van a hacer 4, 5, 6 eventos ¿qué significado tiene para el movimiento de San Nicolás para la economía de esa ciudad? mire yo creo que va a haber un antes y un después porque va a haber un movimiento comercial muy importante que por la gastronomía a la hotelería que va a cambiar la matriz económica no solo de San Nicolás sino de toda la región en un momento muy particular para el sector agropecuario creo que el sector agropecuario está en un buen momento y de este punto de vista nosotros queremos acompañar al campo que es el motor de la Argentina y también acompañando al gobierno al gobierno nacional sin lugar a dudas esta feria va a seguir siendo la más importante de Latinoamérica ¿qué significado tiene para usted como intendente de la provincia de Buenos Aires que el lanzamiento de esta muestra de este proyecto se realice en la casa de gobierno bonaerense? muy orgulloso y agradecerle a la señora gobernadora que nos abrió las puertas de todas las oficinas de la provincia para que este proyecto se concretara ¿la provincia va a formar parte de este proyecto apoyando institucionalmente? sin lugar a duda la provincia Banco Provincia el grupo VAPRO o sea todas las dependencias de la provincia de Buenos Aires están acompañando este proyecto que no solo es nicoleño y regional sino que es de la provincia de Buenos Aires y de todo nuestro país la última ¿cómo está San Nicolás de cara a esta exposición? con mucha ansiedad y con muchas expectativas ¿productivamente hablando? productivamente hablando es una zona que estamos en el núcleo de la Pampa Húmeda imagínense en el noreste de la provincia de Buenos Aires muy cerca y en Colón tenemos el semillero más grande del mundo así que imagínense toda la zona muy contenta y como le decía recién orgullosos de tener la Expo Agro ¿se siente ya en el centro de la ciudad el cambio que está viviendo el sector agropecuario? en el ánimo en el ánimo la moral muy alta y preparándonos no solo en el predio sino en el resto de la ciudad para recibir digamos gente que calculamos que van a ser decenas de miles que van a pasar por nuestra ciudad Bolsa de Comercio de Rosario Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria El Congreso Nacional CREA va a revolucionar las empresas vení a revolucionar la tuya del 21 al 23 de septiembre el campo te espera en la rural más información en www.congresocrea.org.ar Descargue la nueva aplicación gratuita YPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular Noticias Estadísticas Cortes Videos Disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android YPCBA Ganadería y Compromiso Toda la información de la carne argentina en su celular Bueno y se llevó a cabo la exposición nacional de Ganadería Industria y Comercio en Jesús María Córdoba Allí estuvo presente el ministro de Agroindustria Ricardo Burraile estuvo conversando con los productores de Córdoba sobre la situación de las diferentes actividades que se llevan a cabo allí en la provincia Esto decía el ministro Cuando analizamos las medidas a tomar lo que pensamos era que necesitábamos economías regionales fuertes y seguimos necesitando economías regionales fuertes Nosotros necesitamos que el interior de la Argentina crezca que el interior de la Argentina el interior del interior tenga desarrollo económico porque tener un desarrollo social es lo que va a ser un sistema sostenible y sustentable en el tiempo Si conseguimos desde el gobierno nacional generar la confianza que yo estoy seguro que hoy este sector tiene en este gobierno yo estoy seguro que muchos argentinos van a volver al empleo van a volver a poder mostrar la dignidad del trabajo y ojalá el sector agropecuario tenga la responsabilidad social que yo conozco que tenemos nosotros como productores pero permítame hablar como hoy como ministro para que el sector agropecuario tenga la responsabilidad social para los momentos duros que enfrentamos los argentinos quiero agradecerles a todos el enorme esfuerzo que hacen y la forma en que han respondido a los estímulos del gobierno nacional invertir según cálculos de la sociedad rural argentina más de 50 mil millones de dólares en la próxima campaña lo que muestra es que no estábamos equivocados cuando confiamos en el sector agropecuario por lo tanto mi agradecimiento al sector y la demostración cabal de que nosotros confiamos en un sector dinámico en un sector generador de recursos generador de empleo y con un enorme futuro en la Argentina bien y como prometimos al comienzo del programa es el turno de la columna de Jorgito Pandini y nos trajo mercado de pick-ups exactamente habíamos hablado de lo que era la venta total de vehículos siempre nos gusta poner un poquito el foco en la pick-up porque es un segmento que fue creciendo a lo largo de todo el año el año pasado era el tema de los impuestos pero ahora ya equilibrado sigue creciendo tiene que ver un poco con el optimismo que hay en distintos sectores productivos que están invirtiendo preparándose bueno para ir por más ¿no es cierto? exactamente y sobre todo en el sector agropecuario exactamente bueno el mercado de pick-ups fue en alza casi todas crecieron respecto de agosto del año pasado la Hilux sigue siendo la más vendida y en lo que va de los meses del año el vehículo más vendido en agosto se aumentó difícil de superarla no, muy difícil 10% un incremento en las ventas de Hilux patentó 2.800 vehículos más o menos abajo se ubicó la Ranger que ya está la nueva Ranger un 6% de aumento respecto del año pasado ¿con cuántos vehículos que me gusta ver la diferencia? 1.800 1.000 menos 1.000 menos bien tercera la Amarok 1.400 hubo una caída en la venta de Amarok en agosto de este año un 24% abajo pero siempre hay que explicar que como se fabrica en la Argentina y se exporta a muchos países del mundo es porque no hay unidades exacto se fabrica acá pero nosotros los concederos compiten con los de los otros países para pedir unidades y la S10 que aunque vende menos creció un 42% respecto al año pasado con casi 800 camionetas la nueva S10 que está haciendo una campaña muy importante de ventas y va a ir recuperando el terreno bueno también me dieron muy bien las que están un poquito por abajo Oro y Toro la de Renault y la de Fiat casi 1.200 las Renault son un poco más chicas más chicas un poco más chicas casi 1.200 las de Renault muy buenas las ventas y casi 700 Toro la Oro es Naftera la Toro es Diesel hay una diferencia ahí y también la Toro tiene más equipamiento en general en este tipo de camionetas la gente tiende más a una Dicel pero como es si es una 4x4 urbana también anda muy bien y también vendieron muy bien Elio las pickups más chiquititas Saveiro y Fiat Estrada las clásicas las clásicas Saveiro un 33% de aumento respecto al año pasado bien casi 800 camionetas y la Estrada casi 650 camionetas un 21% y la Estrada es importante porque uno decía en Fiat decía la Toro va a canibalizar es decir lanzamos la Toro se van a vender menos Estrada no crecieron los dos así que un buen año en general para practicar y tenés algún número de la enorme RAM la RAM cayó un poquito la venta un 30% 90 camionetas vendidas pero también hay que considerar que como viene de México hay cupos de importación todavía entonces no se vende digamos no pueden traer indiscriminadamente en general ves una reactivación en el mercado automotor hay una reactivación en general hay una reactivación empujado ¿por qué? porque se vende cayó Brasil hay mucha oferta de vehículos hay mucha oferta de vehículos hay nuevos modelos hay reactivación hay planes de pago hay ofertas un buen momento para buenas bonificaciones exactamente y la verdad que hay para elegir para todos los gustos y hay nuevos lanzamientos se vienen más lanzamientos muy bien los vas a traer todos aquí los vamos a traer todos acá la semana que viene voy a estar con vos la otra no porque me voy a Brasil a ver un nuevo Jeep bueno después lo traes sí lo compartís perfecto muy bien muchísimas gracias a vos adiós bien seguimos con más programa el efecto dinamizador del agro se expande al resto de las actividades económicas el campo es vida para miles de pueblos argentinos bien hasta aquí llegamos en un día primaveral esta nueva edición de hombres de campo nos volvemos a encontrar el sábado que viene si Dios quiere a las 13.30 como siempre y repetimos los lunes a las 19.30 horas gracias por estar allí del otro lado chau presentó Sociedad Rural Argentina y y y y y Gracias.